¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este lunes 2 de agosto. Comenzamos. La canciller salvadoreña Alexandra Gil fue acusada por el gobierno de Nicaragua de ofender a los nicaragüenses y entrometerse en asuntos internos en medio de la decisión de nacionalizar al expresidente Salvador Sánchez Heredia. En un intercambio de cartas entre ambos gobiernos, el canciller nicaragüense Denis Moncada respondió a Gil que son inaceptables los términos ofensivos e insultantes a los ciudadanos nicaragüenses por nacionalización en alusión al exmandatario salvadoreño. El contenido de la carta enviada por la canciller Gil Tinoco no fue revelado. Moncada alegó que otorgar la nacionalidad es un derecho que tienen todos los estados civilizados del mundo. Queremos recordar a usted sin ánimo de ofender que desde su cargo de canciller y más bien aprovechándose, se ha entrometido en asuntos internos de Nicaragua, agrega la misiva. Y Edgardo Alexander Alvarenga Carrillo, de 19 años de edad, fue asesinado este lunes por la mañana por un ladrón que momentos antes lo había asaltado en un bus en la Ruta 22 cuando circulaba en la colonia médica de San Salvador. Según personas que atestiguaron el hecho, Alvarenga persiguió al ladrón después del robo y cuando el delincuente se percató que era seguido, disparó contra la víctima. El crimen sucedió en la avenida Doctor Edmundo Vázquez y Bulevardo Tunichapa. Hasta el momento no se reportan capturas. Entre las 6 de la mañana del 1 de agosto y las 6 de la mañana de este martes, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil atendieron 92 emergencias como parte del plan lanzado por las vacaciones a Agostinas. Según el reporte, se han atendido 28 incidentes menos que en el mismo periodo de 2019, un año en el que el periodo vacacional no se vio afectado por la pandemia del COVID-19. La reducción equivale al 23.33% indican los datos oficiales. Un total de 34 personas lesionadas y 5 fallecidos ocasionaron estos 52 incidentes viales. Además, hubo un incendio y dos fallecidos fuera del plan vacacional. El Ministerio de Salud reportó 254 muertes por el COVID-19 en el mes de julio del 2021, el cuarto con más letalidades desde el inicio de la pandemia y el que más proporción de decesos ha registrado en jóvenes en el año. El primer mes con más defunciones a causa del COVID-19 es enero de este año, seguido de julio del 2020 y en tercer lugar agosto del año pasado. Este mes, el total de fallecidos, un 23.6% corresponde a personas entre los 20 y los 50 años, equivalente a 60 salvadoreños y un 76.3% fueron adultos mayores de 60 años. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.